Consentimiento Toma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo Paloma, piquito de oro, chiquitita ¿Qué ganas de darte un beso con mucho amor? Decirte cosas bonitas con tu aloído Y acérquete de brinquitos del corazón Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al viento gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchas Las cosas de amor Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Y así se habla con el corazón Salud, Chelin Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres verás tu aloído en mi corazón Y deja que el mundo ruede y sigas marcha Al fin que de todos modos yo te voy a amar Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchas cosas Y así se lo que te quiera y hacerte sentir muchas cosas Que en este mundo no es bueno Vivir sin cariño, vivir sin amor Y el segundero nunca llegó. Siguiente toma. Vámonos, paloma, piquito de oro. Ya con segunda. Y ahora el requinto. Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores, aquí estoy yo. Paloma, piquito de oro, chiquititita. ¿Qué ganas de darte un beso con mucho amor? Decirte cosas bonitas junto al oído. Y acérquete de brinquitos del corazón. Después amarrar tu cuerpo con estos brazos. Y al viento gritemos juntos, ¡Viva el amor! Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchas cosas de amor. Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor. Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Paloma, piquito de oro, chiquitita. Y que en este mundo no es bueno vivir sin cariño. Paloma, piquito de oro, chiquitita. Paloma, piquito de oro, chiquitita. Paloma, piquito de oro, chiquitita. Y que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor. Paloma, piquito de oro, chiquitita. Paloma, piquito de oro, chiquitita. Ahí quedó, saludos Javier García.